Para la Navidad tenemos siempre las mejores intenciones, los mejores deseos. A mí me evoca a la Navidad de la familia, a la Navidad del encuentro de la gente amiga, a la Navidad de las esperanzas, las ilusiones y de sueños futuros a cumplir y recordar los buenos tiempos de la Navidad en familia. Navidad es un sentimiento envuelto en magia, envuelto en sueños, en aspiraciones y en deseos, pero también es un tiempo de reflexión, un tiempo de mirar lo pasado, de prolijar el presente y de ponerle mucha esperanza al futuro. La Navidad es sentimiento, es amor, la Navidad es buenas acciones y sobre todo es mucha fe. Para todos ustedes, para el pueblo de Corrientes, para el programa de Roxana y su equipo, para toda la inmensa audiencia, ¡Feliz Navidad!